gracias a todos por el apoyo con sus likes en el vídeo anterior para quien no lo vio le dejo ahí arriba el enlace al vídeo anterior que hicimos el club selection de barcelona y que también nos salió un pack tremendo en la caja de colección con tres bolas negras no voy a decir quién vino porque bueno si quieren verlo ahí les dejo el link vamos a hacer cuatro aperturas y después las aperturas del real madrid qué bueno habíamos visto que había buenas promesas y acá realmente queremos sacar un bueno vamos a ver qué jugador nos toca no en el club selección del real madrid pero podría ser un titi un dembélé varán lo tenemos al máximo destacado y si no alguno también para entrenar a los que ya tenemos así que bueno o también está griezmann que nos vendría bastante bien vamos con la primera apertura rápidamente no olviden suscribirse al canal dejar sus comentarios y sus likes siempre estaba tratando de responder todos los comentarios vamos con la primera y bolita negra del madrid bueno empezamos con todo y es marcelo muy bien una buena apertura muy buena apertura para arrancar marcelo lateral izquierdo realmente hay muy poca gente que lo utiliza no sé por qué si no es tan bueno como antes pero yo lo veo bastante bien velocidad 83 bueno no es tan rápido como jordi alba que ya lo tenemos pero tiene diez habilidades es más bien un lateral ofensivo y después nos toca aitor fernández y pere pons dos jugadores una bola dorada una bola dorada una bola plata vamos con la segunda a ver si seguimos sacando bolitas negra de esta caja representantes que bueno ya nos dio unas cuantas alegrías ojalá que sigamos así bueno no todo puede ser bolas negras sale del español vargas argentino realmente no lo no tenía presente a vargas no no sé no es un jugador que conozca realmente encima no tiene la cara real en el juego bueno tres bolitas plata sin mucho que decir este sube 52 niveles del celta pero bastante bastante pobre por lo que se ve en sus stats vamos a ir con la tercera ya igual con marcelo nos damos por satisfechos con esta caja y creo que es la caja donde mejor no fue hasta el momento bueno bolita dorada del valencia bueno es garay el argentino que creo que lo tenemos estoy confundido realmente porque sé que tenemos un central estamos haciendo nuestra selección argentina fix hasta mes y agüero y bala bueno nos tocaba al verde bien nos sale el canva no sé si cantera no pero si de real madrid valverde juvenil 21 años ocho habilidades tiene pasa el primer toque finalización acrobática tiro de larga distancia y cañonero ojo con valverde sube 44 niveles y después es un jugador de granada badilio bueno otro pack interesante más que nada por valverde vamos con la última vamos a hacer cuatro aperturas acá como como acostumbramos a hacer antes de cada club selección los domingos a la madrugada casi lunes bueno nos despedimos con bolita dorada del sevilla si bueno jesús navas o creo que jesús navas realmente pero no no me suena la posición lateral derecho bueno juega también de medio extremo por eso yo lo tenía mucho más adelante jugando a navas y ahora o no sé que va retrocediendo en el campo después nos toca dan portero del atlético madrid y una bonita plata bueno vamos así ahora a ver lo importante el representante especial como ven ya no está el barcelona porque hicimos las tres aperturas pero nos quedan las tres del real madrid vamos a ver esos perfiles cien por cien bola negra bueno benzema lo tenemos en su versión normal este es bastante mejor por lo que veo sube casi todo en dos puntos no bueno actitud ofensiva sube cinco puntos y después el resto lo subieron todos puntos pero bueno ya arranca del 93 y 10 habilidades es un buen delantero después tenemos a sergio ramos que me vendría bien 10 habilidades este sube poquito sube todo un punto no es una gran cheta que le hicieron pero nosotros que no los tenemos nos viene bien el arquero corto ayer tenemos así que no me interesa podría ser sergio ramos casemiro y si no bueno obviamente los juveniles que son los mejores que sería rodrigo que sube 58 niveles solo dos habilidades pero queda muy rápido y muy hábil y yo vi que tiene súper refuerzo o hacen la manga dependiendo del idioma que tengan el pez que es una muy buena habilidad para entrar en los segundos tiempos y que donde la entero también muy chetado vamos a ver si nos sale alguno de esos dos si no sale alguno de esos dos ya es un buen un buen pack open digamos y si no bueno podría ser ramos vamos con la primera del real madrid bueno el zurdo es medio centro quienes bueno es jamás rodríguez 28 años 10 clásico 89 de media y tenemos un james para entrenarlo así que próximamente lo estaremos convirtiendo y entre era uno de los que no quería que salga james porque ya lo tenemos básicamente por eso no me gusta tener tantos jugadores repetidos suben las cosas entre uno y dos puntos la mayoría sube dos puntos bueno 10 habilidades tiene pase el primer toque, pase en profundidad los dos pase cruzado, centro con roja es bastante completito le falla un poco la velocidad en 76 si tuviese ya más de 80 bueno estaríamos hablando de un excelente medio ofensivo por lo menos para mi gusto aunque no los uso generalmente los medios ofensivos pero recientemente contraté un entrenador vamos con la segunda no otra vez se vino james rodríguez otra vez bueno esto sí que no lo esperaba realmente un repetido en club selección se ve que tiene muchas ganas de jugar en el equipo no lo vamos a ver todavía no vamos a hacer nada con él porque puede lamentablemente salir por tercera vez espero que no nos haga ese troleo con Ami nos dé un jugador como Rodrigo como Jovic como Sergio Ramos hasta Casemiro antes que otra vez james rodríguez bueno ojo eh es Rodrigo a la última nos sale Rodrigo vamos bueno era de los que más quería así que ahora va a haber que entrenarlo muy duro para que suba esos creo que sí más de 50 niveles bueno por lo menos nos vamos con Rodrigo no fue del todo malo el entrenamiento 52 el entrenamiento el club selección ya tiene velocidad 91 aceleración 93 finalización 83 que no está nada mal para un extremo y llega a más de 90 así que lo entrenamos a máximo ya tiene drible 90 posición de balón 86 control 87 equilibrio 85 resistencia 80 estabilidad de 5 que está bien solo 2 habilidades obviamente le vamos a agregar una tercera bueno tenemos a Rodrigo bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse y nos vemos muy pronto hasta luego no me va a dar estás vous Bundes 곧 si tienes esto